Vamos a continuar con esta noticia que dice, a Sánchez se le pone fea la amnistía y Europa no tragará con la malversación. Se lo hemos adelantado antes de la publicidad. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Tiberman. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Don Asís, si Europa ya ha dicho que no va a dar amnistía o no va a permitir una amnistía de terroristas, ahora le suma otra piedra que sería la malversación. ¿Usted cree que ya la amnistía, si sale del Congreso de Diputados, sale ya herida de muerte? Sí, yo creo que sale herida de muerte, pero iba a decir que a Sánchez no le importa. No es que no le importe, sino que el conflicto institucional que crea, porque tenga usted en cuenta que la ley de amnistía, si sale adelante o no, creará unas situaciones violentas desde el punto de vista institucional, porque se intentará aplicar de forma inmediata. Los jueces plantearán, en el mejor de los casos, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero claro, ¿qué va a pasar entre medias? El espectáculo es lamentable, porque tenemos a un gobierno de España favoreciendo a delincuentes y a unos tribunales de España intentando evitarlo. El bochorno internacional será grande, pero el objetivo de Sánchez de la ley de amnistía es un único objetivo, eso ya lo saben ustedes, es el poder. Entonces, él lo único que quiere es ganarse la voluntad de la coalición Frankenstein, de la coalición anti-española, aunque se tenga que enfrentar a Europa. ¿Y usted cree, sabiendo ya, por ejemplo, señor Puigdemont, esta información que estamos aquí hablando, es consciente? Si ya sabe de antemano que va a salir herida de muerte, ¿por qué continúa en esta locura que es mantener un gobierno como el gobierno de Sánchez? Bueno, es el que está... Tenga en cuenta que el gobierno de Sánchez está consiguiendo, para Puigdemont y para los criminales, porque son los peores criminales, es decir, Puigdemont y sus cómplices, tanto en Junts como en ERC, han cometido el peor delito, son los peores criminales que puede haber en un país y, sin embargo, están consiguiendo que un gobierno, que un partido de gobierno y un gobierno les trate como personas normales, son honorables, como un partido político homologable. Aunque la cordura se impusiera, aunque la ley de amnistía fuera, aunque la amnistía no salga o aunque sea inaplicada por decisión de los tribunales españoles o de la Unión Europea. Aunque suceda todo eso, el daño que se le hace a la nación española legitimando, dando un tratamiento honorable a lo que son unos auténticos criminales, ladrones y terroristas, es enorme. Es decir, el daño a España, al sistema político español, es una cosa difícilmente reparable. Ahora falta mucho esfuerzo, mucho tiempo y muchos recursos para reparar ese daño terrible. Entonces, Puigdemont, todo lo que le beneficie a él, que es un criminal, Puigdemont es un criminal, todo lo que le beneficie a él y todo lo que perjudique al gobierno de Sánchez, le viene bien, dure cuatro años o dure cuatro meses.